y nos vamos hasta Miami con nuestra compañera Violeta Ramírez quien tiene todos los detalles de los preparativos de los premios Lo Nuestro que serán por supuesto transmitidos el próximo jueves por aquí por telemicro pasamos contigo adelante Violeta buenas tardes hola que tal muy buenas tardes efectivamente estamos aquí en las afueras del American Airlines Arena donde mañana se estarán llevando a cabo premios Lo Nuestro en su edición 2016 y habrá grandes momentos entre ellos el reconocimiento a la trayectoria de Carlos Vives con el premio a la excelencia por sus aportes a la música latina muchos de sus compatriotas estarán participando entre ellos J Balvin que llega hoy a la ciudad de Miami también Juanes y la ex Miss Universo Paulina Vega Carlos Vives tiene en su haber cinco premios Lo Nuestro y en este año está nominado en la categoría video del año por la nueva versión de la tierra del olvido nosotros seguiremos aquí dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con premios Lo Nuestro a la música latina y mañana estaremos por supuesto llevando las incidencias de la alfombra roja y el próximo domingo ustedes podrán ver un especial dedicado específicamente a esto a través de Digital 15 es lo que tengo hasta este momento retorno a los estudios muchísimas gracias a nuestra queridísima Violeta Ramírez estaremos pendiente a todo lo que ocurra con estos premios Lo Nuestro desde Miami ahora nos vamos a las informaciones deportivas con el que más sabe Hilde Fonsureña adelante buenas tardes muchísimas gracias a Rafelina muy buenas amigos bueno varias informaciones complicadas y otras muy buenas definitivamente los Rangers de Texas están a punto de comenzar las negociaciones con Adrián Beltré para una extensión de contrato recuerden que Beltré tiene 37 años de edad y está en su último año con los Rangers de Texas pero Adrián Beltré seguro si él tiene la motivación va a conseguir trabajo nuevamente en las grandes ligas del otro lado mañana a las 6 de la tarde los Tigres del Licey están convocando a la prensa para anunciar su nuevo gerente general vamos a ver de quién se trata todo será allá en el clubhouse de los Tigres del Licey en el estadio quisqueya y toda la prensa estará atenta al igual que el país porque los Tigres son el principal equipo de béisbol dominicano los directivos de los vigilantes de Texas y el veterano tercera base dominicano Adrián Beltré tienen todo listo para comenzar las negociaciones en busca de la extensión de su actual contrato los vigilantes que se dedican a tiempo completo para los campos de entrenamientos que están a punto de iniciar también tienen la mirilla en el dominicano Adrián Beltré Beltré está en su última temporada de contrato de seis años y podrá convertirse en agente libre en el invierno del 2016-2017 a pesar que el próximo 7 de abril Beltré cumplirá 37 años ha demostrado toda su valía y su gran condición física en la que se encuentra en el mundo de la NBA los Golden State Warriors persiguen un lugar en la historia todos los demás equipos persiguen a Golden State en busca de acercarse aunque sea un poco los campeones defensores de la NBA han lucido tan dominante en la primera mitad de la campaña que bien podrían llegar a 50 victorias en este fin de semana y a menos que sus rivales encuentren la forma de frenar a Stephen Curry y a uno de los atacantes más poderosos de la liga los Golden State Warriors podrían lograr la mejor marca de la historia en Dubái Ana Ivanovich abrumó a Dadyana Govalivac 6-1 6-2 para avanzar a la segunda ronda del torneo de tenis de Dubái la Serbia Ivanovich la número 17 del mundo llegó a Dubái tras alcanzar las semifinales en St. Petersburg Rusia donde perdió con un eventual campeonato de Roberta Vinci la ex número uno se medirá en la segunda ronda a la campeona defensora y primera raqueta del torneo de tenis Simona Hallett de Rumanía antes de finalizar desde aquí nuestro más sentido pésame para la familia de la biblia don fernandito gonzález tirado quien falleciera luego de largos quebrantos de salud todos recordamos a don fernandito cuando iba al estadio que ella con la lista de los nombres de los jugadores importados de los diferentes equipos y él nos llevaba cómo se pronunciaba y se escribía correctamente don fernandito gonzález tirado será recordado como la biblia definitivamente del otro lado en el día de ayer nos dejó también pachi si di nuestro gran amigo definitivamente que un momento difícil para él para su familia y para todos sus amigos pasa los restos de don fernandito gonzález tirado que fue sepultado esta mañana y de pachi si di así es gracias y de alfonso paz al alma de ambos y bueno de estas informaciones del mundo deportivo nos vamos a farándula está con nosotros inmaculada crucierro con los detalles de las informaciones del mundo del espectáculo buenas tardes adelante inmaculada muy buenas tardes muchísimas gracias rafelina y el salsero jose alberto el canario dijo que se quedó a residir en la ciudad de miami porque no cree en la justicia dominicana también se anunciaron los premios htv y se realizarán en el complejo turístico de punta cana jose alberto el canario se fue a vivir a la ciudad de miami y dejó su residencia en república dominicana confesó que las razones han sido familiares pero dijo sentirse decepcionado de la justicia en el país luego que en septiembre pasado fuera asaltado y les robaran un millón de pesos el salsero que estuvo nominado a los premios grammy lamentó que la justicia dominicana no les responda a los ciudadanos cuando se enfrentan a situaciones de robo htv el canal de música latina anunció la nueva edición de los hit latin music world premio que reconoce el talento la creatividad y el compromiso de los artistas latinos que fueron parte de la pantalla del canal durante el 2015 la premiación se realizará en junio próximo nuevamente con el escenario natural de cacana república dominicana el maestro a maury sánchez y su liri big pam será el plato fuerte del próximo concierto las noches de jazz de la zona actividad que se celebra al final de la calle el conde las que reciben cada jueves un gran público amante del jazz la música y la cultura donde tanto dominicanos como turistas se mezclan para disfrutar de la remozada zona colonial y la buena música entre boleros es el show romántico que unirá por primera vez a tres de las figuras más aclamadas de la industria musical dominicana de estos tiempos sergio vargas diomar y la mala y ramón orlando el concierto se realizará el próximo viernes 19 de febrero desde la 10 de la noche en el salón a mancha del hotel barceló santo domingo antiguo lina es todo lo que tenemos por el día de hoy que pasen feliz resto del día será hasta mañana gracias igual para ti inmaculada amigos llegamos al final de las informaciones gracias por la sintonía bendiciones para todos